Francia comprando hamburguesa en Maldonada. Estos comiendo hamburguesa aquí. Felipe. Francia, mire para acá. Felipe. Hola. Estoy culmando. Hola papi, papi, papi. ¿Qué sabe? Mmmmm. ¡Muchas! ¡Muchas! Natalia, ¿qué está haciendo y qué dieta? Buencheré! ¿Eña sabía que no hablas? ¡Muchas! ¿Y la encanta? Sí, la mira. ¡Muchas! 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 Cómio. Es maravilloso. ¡Muchas! La familia Morimitsu comiendo un adorno. Como siempre comiendo, como siempre. Estoy tomando, pa. Estoy tomando un adorno. Y esto. Y también. Véselos. Véselos. Véselos, hamburguesas. Véselos. Te lo he dicho. ¡Ves que de verdad! ¡Suscríbete! 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 ¿Sabes qué llaman? ¿No las palabras en Nihongo? Diga. ¿Cuáles son cuatro? Diga algo. Diga. Diga. Felipe, diga algo en Nihongo. Oishito. ¿Te digo? ¿Te digo? ¿No? ¿No lo hago aquí? ¿No lo hago aquí? ¿No? ¿No lo hago así esto?